Como dije hace un momento yo voy a hablarle de los fantasmas No se vayan demasiado adelante con películas y cosas de esas Esperen para que vean a que me refiero Uno de los estados más terribles de un ser humano Una de las cosas más horribles que una persona puede experimentar Es llegar a un estado de total frustración La frustración tiene el poder de ser la puerta que desencadena Un sinnúmero de emociones tóxicas y de problemas horrorosos ¿Qué es la frustración? Es el sentimiento desagradable y maligno que se produce Cuando las expectativas de una persona no son satisfechas Al no poder alcanzar aquello que se había propuesto La gente que se frustra, la gente que trató de hacer algo Y por más que lo intentó no lo logró Eso quiere decir que ahora mismo todo el que escuche el sonido de mi voz En una u otra manera o en una época u otra Ha pasado por una frustración ¿Si o no? Porque hay un sinnúmero de sueños que tratamos de alcanzar Y no lo logramos Hay un sinnúmero de anhelos, deseos Que hemos tratado de echarle mano y a veces no podemos Y cuando llegamos a la frustración Tenemos que tener mucho cuidado Porque de la frustración Llegamos a lugares emocionales de devastación total La psicología dice Que la frustración llega a ser un síndrome Que tiene un sinnúmero de síntomas Pero todos están vinculados a uno en específico Y es la desintegración emocional de los individuos Se puede volver patológica Y desarrollar grandes problemas psicológicos y mentales Los individuos reaccionan a la frustración Los individuos reaccionan a la frustración de diferentes maneras Número uno, esta es muy clásica Ira ¿Cuántos ustedes han visto cuando una gente se frustra Que le encanta entrar la galleta a cualquiera? Yo no sé si usted Se vuelve loca la gente Llega un momento Y hasta muerde a cualquiera Porque el aire es uno de los más clásicos Las más clásicas reacciones de un individuo Cuando está frustrado La segunda es evasión La gente de repente Deja de hacer aquello que tiene que hacer Y se inventa 55 mil cosas Con tal de no volver a hacer aquello que lo frustró Hay muchísima gente Que se frustraron orando y ya no oran Se frustraron diezmando y ya no diezman Se frustraron viniendo a la iglesia Y ya no vienen Porque eso es evasión Cuando la gente se frustra Inventa otras cosas que hacer Hay gente que está frustrada en el matrimonio Y está por buscarse otro Ah no mire a los lados ahora pero eso pasa Hay gente que está frustrada en el trabajo Y quiere buscarse otro Porque evasión es una manera De reaccionar ante la frustración La tercera y una muy común Es la paralización Hay gente que cuando se frustra Se apaga No sabe ni lo que es la derecha Ni la izquierda Es un zombie No puede hacer decisiones Está completamente turbado Y esa reacción Era la que los discípulos Tenían Ante la frustración De lo que estaban pasando ¿Por qué? No voy a entrar en las diferentes Procesos que nos traen la frustración Pero hay una frustración que viene Llamada proceso de barrera Que es cuando usted trata de atravesar algo O de llegar a algo Y cada vez que trata Se estraya con un muro invisible ¿Cuántos han estado ahí alguna vez? Usted sale a buscar trabajo Y vuelve y vuelve y vuelve Y no lo encuentra O quiere arreglar una situación en el matrimonio Y trata y trata y no lo logra Es como si una barrera invisible Estuviera frente a ustedes Y así mismo estaban los discípulos de Jesús El Señor los había enviado a llegar al otro lado Y cada vez que trataban de cruzar una barrera de viento Los detenía Y hay mucha gente Que ha llegado a pensar que no está en la voluntad de Dios Porque todo lo que intentas hacer no lo logras Y están frustrados Cuando en realidad Esto puede ser más bien la mejor prueba De que el Señor está contigo Y el enemigo está tratando De frustrar los propósitos de Dios Hay algunos aquí que estén Los discípulos no estaban Atravesando esa barrera de viento No porque estuvieran en pecado No porque no estuvieran bajo la voluntad de Dios Ellos habían recibido una dirección clara Dios les había dicho a dónde ir Y cómo ir Y de qué manera llegar Pero hay momentos donde los vientos son contrarios Y son momentos donde tú vas a luchar Y a luchar y a luchar Y hay una barrera que no te deja avanzar Hay muchos aquí que entienden lo que estoy diciendo Porque han estado golpeándose con esa barrera mil veces Y tú quisieras que tu matrimonio se reparara O tu vida económica cambiara O tu vida emocional se sanara O tu vida profesional Tu va a tomar a otro rumbo Pero cada vez que tratas Chocas A la frustración Tiene que ver mucho En cómo se recibe Por medio de la personalidad Del individuo Imagínense por un momento Y vámonos directamente A este pasaje Lo frustrante que era Que ellos estaban tratando de avanzar Y no lo lograban Imagínense Yo me imagino que los más leales ¿Cuántos saben que hay gente leal en el pueblo de Dios? Gente que cuando Dios dice Va para allá Para allá vas Pero eso estaban sintiéndose condenados Porque decían Dios no mandó Y no podemos cumplir Imagínense el sentir Después estaban Los débiles en la fe Que decían Cómo Dios permitió esto Si Dios estuviera con nosotros No estuviéramos frustrados Después están los expertos navegadores Que dicen Yo pensé que yo sabía algo Soy más bruto que el diáñele Después están los legalistas Diciendo Dios no castigó Y eso es exactamente Lo que pasa En una célula En una red En una casa En una iglesia Cuando se sienten frustrados Todo el mundo hace Sus conclusiones negativas Y tenemos que tener Extremado cuidado Con esto Porque la frustración Es parte del crecimiento humano Y de que van a venir Van a venir las frustraciones De que va a llegar Va a llegar Es lo que tú hagas En medio de ellas Lo que determina Si avanzas O te vas para atrás Hay alguno aquí que esté Ustedes creen que Jesús no sabía Que ellos iban a estar frustrados Ustedes creen que Jesús no sabía Que el viento era contrario Ustedes creen que Jesús no sabía Que los remos no eran suficientes Para enfrentar ese viento Ustedes creen que Jesús no sabía Hacia donde estaba soplando La corriente Claro que sí No solamente lo sabía Sino que tenía sus ojos Puestos sobre ellos Y ustedes dirán ¿Y por qué no los ayudó? Porque es necesario Aprender a vencer La frustración ¿Y por qué Pastor Rudy? Porque este mundo No es color de rosa Compadre Y en el mundo Tendré esa aflicción Y por más dinero Que tengas O más good looks Que tengas O más inteligencia Que tengas Puedes tener más grados Que un termómetro Y de todas maneras La frustración va a llegar Y el éxito del cristiano Es saber Cómo atravesar por ello Y salir victorioso Y decretar Que más fuerte Y más grande Y más poderoso Y mayor Es aquel que está en mí Que el que anda en el mundo Hay alguno aquí que esté En Levante la mano A alguno que haya estado frustrado En algún momento Por supuesto que sí Y ustedes son hijos de Dios Y el Señor los ama Y han sido lavados En la sangre del Cordero Y sus nombres están escritos En el libro de la vida Y están llenos Del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!